Yo necesito tener una vida por delante para tener que disfrutar de la familia que cuando me hablan, escuchar y en todo. Desde niña perdió el escucha del oído izquierdo y del derecho solo escucha muy poco, por lo que Daniela González toda su vida ha escuchado menos del 10% del sonido total. Pues, en este, yo tengo muerto, en este año, más o menos, pero nada más que ya se me está bajando mucho. Mucha gente a mí no me respeta, me gritan, me insultan y pues a veces me pegan a mis espaldas. Lo que más desea es poder escuchar el llanto de su niño, un bebé de cinco meses que no ha podido escuchar debido a su enfermedad, por lo que pide de su apoyo para poder obtener unos aparatos para los oídos. Pedí una ayuda para un aparato todo auditivo. Hace mucho tiempo se me apoyaron unos aparatos, pero me los robaron. Su esposo gana muy poco en donde trabaja, por lo que no puede comprar los dos aparatos que necesita y pide de su colaboración para poder adquirir, lo que lograría cumplir su sueño más grande, que es el llanto y baobuceos de su niño, o también escuchar sus primeras palabras. Si desea ayudar, llame al teléfono 477-283-6366. Con Martín, su esposo. Manuel González, camarógrafo. Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.